Hoy, 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, féminas reconocen aún falta camino para llegar a la igualdad y equidad de género. Así lo considera Antonia Santana, directora de Casa Abierta y parte del equipo interinstitucional por una cultura de paz. Mira, falta mucho, mucho y hay que luchar mucho. Las mujeres tenemos un camino largo que transitar porque cada día vemos que se reconoce menos el papel que la mujer ha ido adquiriendo en la sociedad porque estamos estudiando, estamos trabajando. Sin embargo, en lo que tú tienes que ver con la parte social, la mujer cada vez tiene menos porque en este país se invierte y las políticas públicas se cumplen cada vez menos de salud, de educación y de muchos otros renglones. En la parte política también, ahora vimos que se aprobó la ley de partidos y régimen electoral. Son dos leyes generales de este país que una viene a derogar la que ya creo que en el 97 se había aprobado. Sin embargo, la mujer tenía una cuota de un 33% que era inclusive alternado. En estos momentos se elevó a un 40% pero la manera en que se aplica está incorrecta. Las declaraciones fueron ofrecidas por la funcionaria en el marco de la actividad titulada Yo me pongo en tus zapatos, realizada en las inmediaciones del Parque Duarte por la conmemoración del Día de la Mujer. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.